Salud y feliz noche. Y usted y esas brisas de diciembre, ¿cómo le han entrado? Feliz, de verdad. Me encanta esta época del año donde la gente saca sus mejores sonrisas y así como decora las casas y demás, yo creo que también como que hay un cambio en la actitud de las personas. Bueno, señores, no se pierda nuestro encuentro informal, el que vamos a presentar en el día de hoy, que es con el ingeniero Juan Pérez, que es aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Él fue diputado y es uno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de Santo Domingo Oeste. Una historia interesantísima de vida, de sus hijos, de la familia. Bueno, yo creo que lo podemos resumir fácil. Es la única conversación que usted va a escuchar solo, lo va a escuchar aquí en Encuentro Informal. Pero primero nosotros vamos con el emprendimiento y entonces hay la creación de unos espacios modernos, seguros, para poder dejar guardada tanto la motocicleta como la bicicleta. Entonces esto, las instituciones que tienen que crear estos espacios para que la gente que va a hacer su gestión o que trabaja ahí, pues pueda ir en bicicleta y en motocicleta y dejarla sin problema. Así surge en el mercado dominicano, Rider Lock, que es una respuesta a esa seguridad, a ese tipo de transporte como mencionaste. Y es una feliz iniciativa de Carolina de Soto y su esposo, Helpy Enríquez. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta esta pareja sobre Rider Lock. Salud. Salud. Rider Lock es un producto que nació por un sueño. Realmente a las 5 de la mañana. Y bueno, fue algo que totalmente nos emocionó en el momento, desde que lo soñamos. Fue algo que le dimos carácter automáticamente al mismo día, porque fue a las 5 de la mañana. Y ya al mismo día estábamos nosotros inventando cómo podíamos cambiar ese concepto de cómo estaban organizados hoy en día los motores. Bueno, Rider Lock en enero del 2019 va a cumplir dos años que salió al mercado, luego de que obtuvimos nuestra patente de modelo de utilidad. Bueno, básicamente nuestro producto tiene tres características principales, como es ofrecer seguridad, organización y optimización de espacio de hasta un 30%. Lo que buscamos con esto es poder crear y generar un cambio en el reordenamiento territorial de la República Dominicana, apoyando lo que es la movilidad sostenible. Se habla de movilidad sostenible, pero si no hay un espacio para que tanto los usuarios de bicicleta como de bicicleta puedan estacionarse o aparcarse de manera segura y de manera organizada, pues no estamos en nada. Entonces, trabajando en ese sentido estamos concientizando, aperturando lo que es ese gran tema de la movilidad sostenible. Cuando mi esposa dice que no enfocamos mucho en lo que es seguridad, organización y optimización de espacio, voy a hacer una explicación breve de lo que significa seguridad. El dispositivo de nosotros, cuando incluye seguridad, significa que ya viene, el dispositivo ya viene con los cables incluidos en el mismo módulo. O si es el, porque hay diferentes modelos, viene con un pasante que es como un tranca goma y el de cable viene incluso con un portacasco que te asegura tanto el motor como el casco. En lo que se refiere a organización, estos módulos ya vienen con unas barreras que son anticaídas que evita que el motor se caiga por completo, en dado caso. Y ocurre el efecto domino. Prácticamente. Entonces, vienen con esas barreras que organiza el motor automáticamente la persona se estaciona. Bueno, nos ha tocado trabajar mucho en el tema de las redes sociales, pero como con un sentido de orientación. El producto de nosotros es un producto muy visual en el cual muchas personas no conocen meramente cuál es la función del producto en términos per se. Y nos ha tocado incentivar en ese sentido que se pueda ver el cambio que se genera a la hora de implementar los módulos, el antes y un después a la hora de uno contar con un estacionamiento adecuado para las motocicletas y las bicicletas. Bueno, Rider Lock, al principio cuando estábamos decidiendo el nombre de algo que caracterizara nuestro producto basado en nuestra patente, queríamos dejar dentro de nuestra marca los valores que nos caracterizan como persona. Y denotamos muchas barreras, por lo cual no se cree meramente en un producto fabricado en la República Dominicana, como es la falta de calidad o de garantía que se le pueda brindar al producto. Bueno, son preguntas que realmente siempre me han llamado la atención, pero si nosotros estamos enfocados ya de aquí a cinco años que podemos colocar nuestro producto en mercados internacionales. O sea que estamos dirigidos hacia eso, vemos la necesidad y la falta que hace tanto en nuestro país como en mucha parte del mundo. O sea que ese es más o menos el enfoque. Ahí está nuestra proyección, o sea nuestro objetivo es poder conquistar mercados internacionales con el mensaje de que República Dominicana crea y fabrica con calidad, con garantía y que al fin de cuentas el dominicano puede conquistar el mercado internacional. Esa es la proyección de nosotros, esa va a ser nuestra bandera y nuestra insignia. Nosotros somos muy partícipes de que a la hora que te llega una idea, tómala, apropiate de esta idea, no la dejes pasar y ejecútala. Deja a un lado lo que es el temor o la incertidumbre. En el transcurso de vida de un emprendedor siempre vas a sentir esa cosquillita, esa incertidumbre de saber si lo vas a poder lograr o no. Pero lo importante es tú marcar una trayectoria de un antes y un después, arriesgarte. Sobre la marcha uno va identificando qué cosas puedo mejorar como emprendedor. Sí, no realmente es así como dice mi querida esposa. Tuvimos muchos inconvenientes en el camino todavía. Aún diferimos en muchas cosas que influyen incluso cuando somos parejas. Porque influye mucho en la misma relación que a veces uno lo toma personal muchas cosas y decisiones que uno toma. Hay que tomar mucho en cuenta eso, hay que ser persistente, hay que aguantar mucho realmente personas que te cierran la puerta. Que tú dices, oye, pero yo lo veo genial, mi producto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente no lo aprecia de la misma manera como yo lo estoy viendo? Porque tú te enamoras de tu producto, te enamoras de una manera que tú dices lo mejor que yo he hecho. No rendirse. No rendirse. Nosotros estamos en la calle Tanos Hermosén número 34 en el sector de Villa Alejandrina. Tenemos ahí nuestra fábrica donde se hacen ya los procesos de fabricación y nuestras oficinas igualmente. Bueno, los contactos tenemos el de la oficina que es el 809-807-0114. También tenemos los, bueno, directamente ya. En las redes sociales a través de, en Instagram con arroba riderlock y en Facebook con riderlocker. De regreso contigo en este espacio Encuentro Informal y es sábado. Así es. Hay que ver cuáles son los estrenos, hay que ver cuáles son las películas más recomendadas. Y hay que tener, pues, siempre escuchar la voz del experto. Bueno, pues, vámonos con Alex Cuellar y vamos a ver qué nos cuenta él en Hollywood detrás de cámara. Así es, salud. Salud. Hola, ¿qué tal? Qué alegría volverlos a acompañar aquí en Encuentro Informal por Telefuturo Canal 23. Estamos con las mejores recomendaciones en Hollywood detrás de cámaras. Y tenemos un estreno de una película que está muy bien para la época, para irse a verla con toda la familia. Es otra versión del Grinch. Esta vez es una animada. Tenemos más detalle para ti. Acompáñanos a verlo. Un día desde su guarida, en lo alto del Monte Crumpet, empieza a escuchar ruidos procedentes de la ciudad de Villaquien, donde sus habitantes, los Quien, se encuentran entusiasmados, organizando los preparativos para celebrar la Navidad. A él, tanta alegría le provoca rabia y una envidia que es incapaz de controlar. Pero pronto descubrirá qué puede hacer para que ese sentimiento desaparezca. Bajar a la localidad y allí robar todos los adornos y los regalos navideños. Así, nadie podrá disfrutar de esa festividad. El Grinch. De estreno en los cines. Mavs, ¿te enseñaste a los ojos pobres? Bien. Estas películas son muy buenas recomendaciones porque ya sentimos el calorcito, por decirlo así, de Navidad. Y además, estas películas siempre tienen buena moraleja. Pero si acaso no quieres ir a ver algo animado, tenemos otra recomendación. Vamos a apoyar el cine dominicano porque está creciendo con grandes pasos. Lo que siento por ti. Es una película que tiene un buen guión, buen director y un excelente elenco. Vamos a echarle un ojo a esto. Tú sabes los miles de millones de personas que hay en el mundo con miles de millones de problemas. Esperando que Dios se lo resuelva. Toma la fe que Dios cativa. A mí. Basada en tres historias reales paralelas, Ana, interpretada por Jordanka Ariosa, es una madre soltera, abandonada por su esposo, y queda sola con sus dos hijos autistas adolescentes, que luchan por ser aceptados por la comunidad. Su perseverancia genera una gran transformación. El matrimonio de Jorge, quien es interpretado por Frank Peroso, y Diana, interpretada por Nashla Bogart, está colapsando al intentar durante ocho años tener hijos sin éxito. Un giro inesperado cambiará su vida para siempre. Carlos, interpretado por Félix Germán, es padre de un niño con síndrome de Down, que participa en las Olimpiadas Especiales de América Latina, lo que los obligará a vivir juntos durante la competencia, cambiando su relación. Dirigida por Raúl Camilo, lo que siento por ti en los cines del país. El día del día es lo mismo que buscan todas las familias, ser felices. La vida no siempre te da lo que tú quieres, sino algo mucho mejor. Es una muy buena recomendación y es que desde hace rato ya el cine dominicano se está arriesgando bastante, están haciendo cosas diferentes y le salen estupendas. Ahora que si tú te quieres quedar el fin de semana en la casa sin hacer absolutamente nada más que ver buenas series en Netflix, aquí tenemos una de ellas, On My Block, de un buen elenco también, de un excelente guión y más detalle para ti, aquí lo tenemos. César, Rubí, Monse y Yamal forman un grupo de jóvenes provenientes de un barrio bajo de Los Ángeles que busca la manera de salir triunfante ante los retos que presenta la adolescencia. De esta manera, On My Block plantea un conjunto de dispares situaciones, como la llegada a un nuevo instituto, bandas y amistades peligrosas. Dentro del elenco encontramos a Diego Tinoco, a Jason y Brett Gray, creada por Lauren Gorich. On My Block, por Netflix. Muy buena trama de esta serie On My Block. Por hoy ha sido todo, tres buenas recomendaciones para que la pases súper. Yo me voy, la próxima semana estoy por aquí con mucho más. Si quieres seguirme en mis redes sociales, allá te espero para conversar en arrobaalexcuellar en Instagram, alexcuellar en Facebook. Nos vemos, será hasta la próxima semana. Bien, señores, vamos. Vamos a presentar de inmediato nuestra conversación en el Encuentro Informal con el ingeniero Juan Pérez, con quien degustamos un Ramón Bilbao. Esquisito. Sí, de esta colección del 2014, que lo distribuye la bodega de Manuel González Cuesta, las mejores bodegas del mundo en una sola. Y yo siempre agrego con las mejores atenciones. Así es. Señores, vamos de inmediato a presentar la conversación en el Encuentro Informal con Juan Pérez, aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Salud. Bien, señores, estamos en Encuentro Informal. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con el ingeniero Juan Pérez, aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Sí, porque hay que decir Oeste. Oeste. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Mildred. Gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas noches ya, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, Juan tiene mucho tiempo en el Partido de Liberación Dominicana. ¿Cuántos años? Sí te cuento. ¿Y cómo ingresas? Claro, yo entré desde los 13 años al Partido de la Liberación Dominicana y ya tengo 51. No me vayan a tomar nota de eso. Eso significa que si sumamos y restamos, estamos hablando de 37 años, 37 años, 38 años. A pesar de tu corta edad. ¿Y cómo ingresas ese ingreso? Mira, eso fue un momento de mi vida muy especial. Yo viví en Las Palmas de Herrera, específicamente por la calle Central. Y resulta que en esa época había un solo peledeísta en todo el contorno. En todo el contorno. Amancio Rosario se llama. Precisamente, un gran amigo, una persona que yo admiré por mucho tiempo desde niño. Era un peledeísta. Los que conocen el pelede de esa época saben que ser peledeísta era símbolo de ser sumamente correcto. Y él era una persona muy correcta. Entonces nosotros estábamos volando una chichigua de la bandera norteamericana. Esa era época de la Guerra Fría. Cuando Amancio me ve la chichigua que estoy tratando de subirla, él la rompió la chichigua. Y para mí fue muy impactante ver que una persona como Amancio Rosario, tan correcta, me rompa una chichigua. Y en lugar de yo pelear con él, lo que me quedé fue así, como atónito. Entonces él vino y me abrazó. Me dijo, Juan, ese es el imperialismo yanqui. Esos son nuestros enemigos. Nosotros no podemos estar levantando esa bandera. La bandera que hay que levantar es la bandera dominicana. Entonces ahí yo comencé a pedirle consejo de qué se trataba el tema. A partir de ahí yo ingreso al PLD. En un círculo de estudio de niños prácticamente. Habíamos más personas de mi edad. Uno que tenía como 15. Una muchacha como de 16. Y sin tener el tiempo de votar, nosotros nos fuimos formando en el PLD. Hasta que llegó la hora de hacer una militancia realmente seria en el PLD. Juan, ¿qué te aportó como ser humano, como joven, en ese momento, tener una formación política? ¿En qué se convirtió ese elemento diferenciador con otros jóvenes de tu misma edad? Bueno, bastante. De hecho, te puedo decir que yo le debo mi formación, la que tengo, aparte de mi familia. Pero la formación, tú sabes que la calle es determinante también. Y yo vivía en un barrio espolvoriento. Un barrio realmente de inmigrantes. Donde la mayoría de las personas no eran nativos de ahí. Las Palmas de Herrera en esa época se estaba formando. Un barrio nuevo. Y nosotros, el PLD me fue encaminando. Me fue encaminando por un carril derecho. Porque en el PLD no te toleraban ninguna cosa fuera de tono. Entonces, lo que es el PLD y el poema de Siderata fueron vitales para mi crecimiento personal. O sea, todo lo que me predicaba en el PLD y todo lo que decía ese poema de Siderata, yo lo acuñé como parte de mi vida. Y hasta ahora eso es mi Biblia, de Siderata. Y el PLD, obviamente, el PLD de Juan Bosch fue quien me enderezó y me llevó por el camino correcto. Eso fue impactante, de verdad que sí. ¿Y tu familia dónde es? Mi familia es de Higüey, de la Altagracia, Provincia de la Altagracia. Yo siempre bromeaba que nosotros estamos en la capital. Y cuando yo decía, ¿y de dónde tú vienes? Digo, mira, yo nací en Molina, paraje Bululú. Entre Bululú y los hoyos, Sesión Salado, Provincia de la Altagracia, de dónde soy. Bueno, interesante. Bueno, quiero volver que decías de Siderata. ¿Qué encontraste en ese poema que tú lo hayas hecho tan tuyo? ¿Qué tiene para ti? Yo creo que de Siderata toca todos los temas de la vida diaria de la persona. Con decirte que te dice que mantenga el interés en tu propia carrera, que por humilde que sea, es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Yo recuerdo cuando se inició la carrera de mercadeo en este país, que se veía como algo, como una moda. La gente lo estudiaba y no sabía lo que estaba haciendo. Un mercadólogo hoy en día es una persona muy cotizada. Un mercadólogo hoy en día es una persona muy importante para nuestro sistema, para un mundo globalizado como el que tenemos, para un mundo pendiente de las redes sociales, que tiene que llegarle a un mercado cada día más exigente. Un mercadólogo es muy importante. Y cuando se inició eso, la gente lo jugaba, era como broma. O sea, si alguien estudió eso en esa época y mantuvo el interés en esa carrera hasta este momento, se puede decir que debe ser alguien muy importante en la sociedad. Eso es por ese lado. En la formación personal, te puedo decir que de Siderata te dice a ti que escuche al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su propia verdad. O sea, te estoy hablando de pequeñas frases que te habla de Siderata. Dice que te mantenga en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de él. Eso es otro detalle muy importante. O sea, yo no sé si tú crees o no crees en Dios o en qué tú crees, pero mantente en paz con él. Porque dice la Biblia que la blasfema no será perdonada. Cualquier pecado será perdonado menos la blasfema. Y no soy religioso, pero sí creo en que hay que mantenerse en paz con Dios. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú buscas de Siderata punto por punto, punto por punto, te das cuenta que no tienes ningún tipo de desperdicio. De hecho, cuando mis hijos cumplen años, que cumplen la mayoría de edad, yo les regalo un libro que es El Rinoceronte y les regalo el poema escrito de Siderata. Y una frase que es mía, que yo le digo que la juventud, todo lo que tú hagas en tu corta juventud va a repercutir en tu larga edad. O sea, si tú quieres ser feliz para siempre, tienes que invertir el tiempo bien en tu corta juventud. Yo le preparo esa frase, le doy de Siderata escrito y le doy el libro El Rinoceronte. ¿Cuántos hijos tienes, Juan? Cuatro. Tengo tres, dos ingenieros civiles ya. Uno que prácticamente está terminando la carrera de ingeniero civil también. Vaya, qué cosa, ¿eh? Sí. Una constructora. Sí. Y el pequeñito que soy polifacético. De verdad que no sé qué es lo que va a ser. Porque me confunde. Actor, cómico, pintor. Ese no sé. No sé cuál es el camino que lleva. Es el alma de la casa. ¿Y tú por qué te vas a la ingeniería civil? Mi papá es maestro constructor. Ah, ok. Ya tú tenías una buena parte del camino. Y si supiera que no soy ingeniero civil. Ah, ok. Yo soy agrimensor de profesión. Lo que pasa es que nuestra familia siempre se ha dedicado a la construcción. Y la gente te dice ingeniero, 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 ingeniero. Entonces, ¿qué da el ingeniero? Sí. Mi profesión real es agrimensor. Y claro, obviamente he construido toda la vida. Tengo constructora y nadie dice agrimensor. No, es ingeniero. De verdad, nadie se llama agrimensor como agrimensor. Ingeniero. Ingeniero, exactamente. Pero ese es el título profesional, agrimensor. Así es. Sí. Pero tú siempre has estado en el municipio. Claro que sí. Yo viví en el municipio desde los 13 años, desde antes de los 13 años. Yo llegué ahí como a los... En el 1972, yo tenía que tener como cinco años que yo llegué al municipio. Está hablando de historia, la doctora. Es de historia. Sí, ustedes... Está hablando de tiempo a ella. No, yo... Te voy a decir algo. Como ella se queda. En silencio. Hago mutis aquí. Nosotros vimos demoler todo lo que era un parque de caoba. ¿Ya existía el Caribe Show cuando eso? ¿Tú recuerdas el Caribe Show? No, no, el Caribe Show no existía todavía. Ah, bueno, entonces, ya te sabes. Eso fue mucho después, ¿verdad? Pero mucho después. Ahí está. Pues la doctora trabajó en Caribe Show. Ah, ya. Sí, pero había la versión de niños, Caribe Show infantil, que comenzaba a las 10 de la mañana. En mi barrio había un solo televisor. ¿Ya? Sí, sí, un solo televisor, un solo televisor. Y nosotros teníamos que, para ver televisión... Bueno, para ver... Seguro que viste ahí a los hermanos Coraje. El Cherimarco. El Cherimarco. Pequita. Ay, no juegue, Julio. No me ponga eso. Fíjense cómo no me entregués aquí en silencio. No he hablado. Para que no me calculen la vida mía. No, me ponió. Decían un solo televisor. ¿Y cómo iban a verlo? ¿Cómo se oportunaban ustedes? No, no, no. ¿Cómo dejaban entrar a esa casa a ver la televisión? No, no, no dejaban entrar. Habían brechas. ¿Cómo que brechas? Claro, brechas por la tabla. Nosotros en el barrio teníamos brechas en la tabla y el televisor estaba en la casa del señor Juan, que era mi vecino. Y nosotros íbamos y todo el mundo tenía su brecha ahí. O sea, que ustedes la veían con líneas. Claro, claro, el señor Juan Almonte, que yo lo tengo en la gloria, sí. Y sus hijos, que son muchachos ejemplares. Entonces, ¿cómo evolucionan las cosas en el PLD? Que va desempeñando distintas funciones, llegas al comité central y al mismo tiempo después tienes la oportunidad de estar en algunas funciones públicas. Háblanos de eso. Bueno, mira, nosotros obviamente fuimos militantes del PLD, pero nos dedicábamos más a nuestro proyecto de carrera. El PLD en aquel momento, la mayoría de la gente de los barrios no terminaba la carrera, porque era muy alto, era prácticamente incompatible. Julio debe saber algo de eso. Así es, así es. Era prácticamente incompatible tú estudiar y ser militante del PLD. Era incompatible, sí, claro. Llegó un momento en que yo incluso tuve que tomar una licencia para poder continuar con mi carrera, porque te evaluaban y te decían, pero usted no vino, etc. Y tú le decías que era que tenía que estudiar. Eso no entraba en eso, era un partido formándose para la revolución. Claro. Entonces, era muy difícil. Entonces, nosotros nos dedicamos mucho a ser militantes, pero no descuidábamos los estudios, porque en eso estaba mi mamá bastante clara, en que nosotros teníamos que estudiar. Y luego de eso, llega la evaluación, en cambio 94, para la membresía. Y nosotros entonces logramos en el 1994, después de tener tantos años en círculo de estudio, fue que entonces logramos la membresía del PLD como miembro activo. Y donde yo comienzo a interesarme ya por posiciones públicas es en una época donde el compañero Manuel, Manuel fue candidato a diputado en el 2002. Manuel Rivas. Yo siempre era delegado, siempre hacía mis tareas como PLDista, pero nada de aspiraciones políticas electivas, nada por eso. Y resulta que Manuel Rivas, siendo prácticamente el líder en el bloque que yo tenía influencia, recuerdo esa vez que Manuel quedó por debajo de los demás aspirantes. En ese momento estaba aspirando Renato García y estaba aspirando Ignacio Ditren, y nosotros entendíamos que Manuel tenía que ser la persona que sacara la mayor cantidad de votos, y no sucedió así. Entonces, yo me molesté con los compañeros y dijeron, espérate, tú no puedes ser, y comencé a escudriñar cuál fue la situación. Y dije, a partir, porque era en segunda vuelta, antes en el PLD, para tú tener un cargo electivo, tenía que ser con la mitad más uno de los organismos. Entonces, Manuel no alcanzó en la primera vuelta. Y nosotros dijimos, ahora nosotros vamos a garantizar que aquí Manuel sea el más votado. Y me dediqué en cuerpo y alma a eso, y como que le fui cogiendo como el butico a estar interactuando con la base, a ser amarre político, y bueno, pues, logramos que Manuel fuera el más votado en ese momento. Y a partir de ahí, ya en el 2006, cuatro años después, entonces fui yo el candidato, fui diputado. Qué bien. Qué bueno. La experiencia, la experiencia como diputado. Mira, la experiencia como diputado, yo siempre he dicho, que después que fui diputado, ya no me interesa hacerlo, otra vez. Pero creo que todo el que tenga la oportunidad debe ser diputado. Yo aprendí más de la vida, de la conducta humana, de Estado, obviamente, en los cuatro años que duré como diputado, que todo el tiempo que yo duré de vida antes de eso. Porque, te digo esto, la Cámara de Diputados, primero es donde se toman decisiones, es un lugar donde se cuecen y se debaten los grandes temas nacionales, el Congreso Nacional. Pero además de eso, la Cámara de Diputados es una muestra representativa del pueblo, porque cada diputado es igualito al pueblo que lo elige. Señor, eso es increíble. Si tú ves un diputado que tiene, que echa bacano, etc., etc., busca que los votantes de él son los tigres del barrio, esos son sus votantes. No vota otra gente por él, son esos que votan por él. Pero si tú ves uno que es un intelectual, un erudito, busca cuál es la clase que lo vota. Y así sucesivamente, tú puedes ver cómo piensa la población a través de los diputados. Y eso te enseña mucho. Además de eso, la experiencia que he adquirido de grandes amistades, de grandes amigos, que hoy en día, pues uno cosecha eso, porque eso te da influencia a través del tiempo, de amigos ya influyentes. Y además de eso, poder hacer cosas que tú, si no tienes esa posición de poder, no puedes. Y le decía que lo que más me impactó a mí, o lo más impactante que yo entiendo que se hizo allá en el municipio, fue lograr que alrededor de 3.000 familias puedan hoy vivir en paz sin que lo desalojen. Si yo no hubiese sido diputado, no logro eso. Y nosotros logramos que la Comisión de Justicia sesionara en el sector de los olivos, porque lo estaban desalojando. Y el gobierno declaró de utilidad pública por una resolución que nosotros sometimos a la Cámara de Diputados. Y hoy en día, esa gente tiene título de propiedad y no lo desalojan, porque una voluntad política, a través de un mecanismo de poder que tuvimos, logramos hacer eso. Y hay más de 3.000 familias que viven en paz en el día de hoy. Bueno, señores, vamos a una pausa. Salud. 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 Continuamos en Encuentro Informal conversando con el ingeniero Juan Pérez, aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oíste. Y justamente vamos a hablar de qué le motiva a buscar la Alcaldía de Santo Domingo Oíste. La Alcaldía de Santo Domingo Oíste es una necesidad para los municipios de allá. De hecho, nosotros hicimos un estudio donde dice que el principal problema de allá es la delincuencia. Y que esa delincuencia se debe a la falta de iluminación, básicamente. A pesar de que tenemos problemas de delincuencia en toda la geografía nacional, pero allá que los índices de delincuencia están por encima del promedio, la falta de iluminación allá es un gran problema. Y nosotros dijimos, pero, ¿y por qué? Resulta que las lámparas que hay que conectar en este momento, que hay que poner, hay varios proyectos eléctricos que Edesur ha hecho, y resulta que están esperando la autorización de la Alcaldía. Oigan bien lo que estoy diciendo. O sea, tú tienes un proyecto de rehabilitación de redes que llevan lámparas, que llevan iluminaria, y que no se han colocado porque la Alcaldía no firma la autorización para que eso se haga. Eso es por ese lado. Segundo, es un municipio bastante rico, vamos a llamarle así, en producción de riqueza. El cuarto en aporte al fisco. Y resulta que nosotros tenemos la tasa de desempleo más alta de la media también allá, con un 22%. Resulta también que el gobierno central tiene un plan nacional de asfalto, con acuerdo con las alcaldías, donde solo tienen que prepararle las calles, y el gobierno, a través de obras públicas, pues asfaltaría todas las calles. Resulta que como no hay un plan, no hay una planificación, ni se ponen la iluminaria, pero tampoco la riqueza que es ella, se crean los empleos necesarios, pero mucho menos se asfaltan las calles. Por la sencilla razón de que el asfalto hay que colocarlo en las calles que ya están preparadas, y no hay una planificación para saber cuántas calles puede el ayuntamiento preparar para que entonces el gobierno coloque el asfalto. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos hablando de tres aspectos fundamentales, te puedo decir una cantidad. Estoy hablándote de seguridad ciudadana, te estoy hablando de empleo, y te estoy hablando de arreglo de calles. Entonces resulta que con esos tres aspectos fundamentales, la falta de planificación allá es galopante, y por lo tanto no se aprovechan los grandes planes. En este año, nada más, el gobierno central creó 150 mil empleos, sin embargo allá la tasa de desempleo ha crecido. ¿Pero qué pudiera explicar? Dada la importancia demográfica de esa demarcación de Santo Domingo Oeste, ¿qué pudiera explicar que nunca ha habido un gobierno municipal del PLD? Es un proceso que nosotros tenemos que ponerle, como dicen, muchos casos. Realmente, desde el año, eso tiene su historia, desde el año 2002, que fue la primera vez que se eligió la alcaldía allá, Santo Domingo Oeste, a nivel de voto, ganó el PLD allá. El alcalde fue producto de que todavía los Alcarrizo y Pedro Obrán pertenecían también a nosotros, y por una diferencia de 800 votos que sacaron en los Alcarrizo, tenemos hoy en día el alcalde actual. O sea que la primera vez en Santo Domingo Oeste no ganó. Es para que la gente sepa, porque la gente piensa que siempre ganan. Resulta que en las elecciones próximas, que el candidato fue el compañero Manuel y el otro candidato fue el compañero Renato García, pues diferencias internas. No lograron ponerse de acuerdo y le abrieron la brecha para que se eligiera. Todo el mundo sabe que fueron unas elecciones un poco muy polarizadas, las elecciones internas entre Manuel y Renato, y entonces parece ser que no hubo una buena coordinación de los actores internos para que puedan enfrentar después el síndico. Manuel fue candidato y no pudo ganarle. Luego entonces vino el caso de Andújal, que fue candidato allá, y Andújal tenía algo, es que Andújal no era del partido, no era del municipio, y lamentablemente tampoco parece que el partido no lo apoyó, no lo asumió como tal. Y otra vez ganó la familia. En la ocasión pasada ya tenían todas las maletas hechas para que no fueran más los que controlaran el municipio, sin embargo, ahí vino el asunto de la alianza política con el PRD, y se acordó apoyar un candidato del PRD. Y hoy en día, pues fue beneficiado con esa votación alta que tenía el PRD, producto de que el PRD solo sacó allá un 16% y todos los demás votos lo apoyó el PRD. Lo que indica que el PRD ya está maduro y ha demostrado que tiene la cantidad de votos suficiente para ganar la alcaldía allá. Juan, ¿cuál sería la identidad del municipio? Por ejemplo, Santo Domingo Oeste, pues, tiene varios monumentos que pudieran ser su identidad, que el monumento a la caña, que el faro a Colón, los tres ojos. En el caso de Santo Domingo Oeste, ¿cuál sería la identidad de Santo Domingo Oeste? Bueno, mira, ese dato, no lo voy a decir yo, ese dato va a ser publicitado en un concurso público, nosotros pretendemos hacer. Nosotros necesitamos que la gente encuentre su identidad. Y ya tenemos planificado, ya se está gestando un concurso, o sea, un proyecto para que participen creativos, sociólogos, personas folcloristas, etc., historiadores, que hagan un clúster, personas entendidas en la materia o curiosas en la materia también, para ver cómo Santo Domingo Oeste encuentra su identidad. Es un tema pendiente que nosotros garantizamos, que cuando salgamos de la alcaldía, ya la gente va a tener un orgullo por su identidad, y un orgullo por vivir en un municipio que va a ser modelo después de nuestra alcaldía. Eso es un tema muy interesante el que tú acabas de tocar. De hecho, si tú te fijas, también hay otra cosa importante, que tiene que ver con la identidad, de alguna u otra forma. Claro. Y es que tú entras al municipio de Santo Domingo Oeste, si entraste por el lado de la autopista Duarte, tú encuentras el hoyo del Enriquillo, muchos ranchitos, muchos ranchitos, muchos ranchitos. Si tú vienes de San Cristóbal, lo primero que te topa es con el abanico también, con muchos ranchitos, muchos ranchitos. Y la parte más hermosa que tenemos, tienen 20, 30 años que no se les da pintura, que es la 27 de febrero en los edificios de Las Caobas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué? ¿Por qué no pintamos esos edificios? Eso es una responsabilidad de la alcaldía. Vamos a hacer algo con las personas de ahí. Y por lo menos la cara, vamos a limpiarle la cara al municipio, las avenidas principales. Esos ranchitos que se ven, esas casitas humildes, pero que si nosotros hacemos como hicieron en Brasil, y agarramos y hacemos un mural, eso se ve chulísimo. Tú agarras y haces un mural con todas esas casas, y en lugar de tú ver pobreza, oye, tú ves un mural, algo cultural. Y eso se puede hacer tanto cuando tú vienes del sur, como cuando tú vienes del Cibao. ¿Qué ganaría el municipio con tener un alcalde que, como él mismo cuenta, de que vea televisión por una rendija y que se ha logrado desarrollar? ¿Qué le aportarías? Bueno, nosotros exactamente, porque venimos tan de abajo que conocemos el dolor de la gente. Nos hemos ido desarrollando sin tener un padrino detrás que sea que nos empuje y nos regale nada. Todos nos los hemos ganado toda la vida. O sea, sabemos el dolor que siente la gente para pisar cada escalón que da. Entonces, un alcalde como nosotros puede entender que la gente necesita desarrollarse, puede entender que la gente necesita oportunidad, puede entender que la gente tiene la capacidad, solo necesita que se le diga cómo desarrollarla. ¿Por qué? Porque también venimos de ahí. Nosotros, como alcalde, tú puedes estar seguro que ese municipio va a tener los empleos que necesita, porque allá se crean los empleos. Nosotros tenemos un plan bastante claro de cómo hacer que Santo Domingo Oeste se emplee. Pero además de eso, tenemos un plan bastante claro para nosotros hacer de Santo Domingo Oeste el municipio más seguro de aquí, de la capital. También tenemos planes para que la gente de Santo Domingo Oeste sepan día a día en qué están los proyectos que está haciendo la alcaldía a través de la transparencia. Nosotros siempre hemos dicho que todos los planes que vayamos a desarrollar desde la alcaldía tienen que contar con tres elementos importantes para que se logren. Primero, que seamos transparentes. Segundo, que logremos la integración de la gente y que sea a través de la confianza que nos tengan. Si nosotros logramos eso, que si tenemos transparencia, seguro que lo vamos a lograr y vamos a tenerla, pues nosotros podemos lograr que haya una planificación exacta, que la gente crea en esa planificación y que esa planificación se cumpla porque la gente puede darle seguimiento a través de la transparencia, porque lo que más tenemos son medios electrónicos ya para eso. ¿Qué divierte Juan Pérez cuando anda de ocio? ¿Qué anda haciendo por ahí? Déjame decirte, me gusta mucho el vino. ¿Tinto o blanco? No, básicamente el tinto. Yo digo que el vino me calienta el alma y me refresca la vida. El alma y me refresca la vida. O sea, me gusta el vino, me gusta compartir con mis amigos, me gusta compartir con mi familia y me gusta nadar. Me gusta mucho hacer deporte de toda índole. Ah, ok, ok. ¿Es bailadita de vez en cuando? Bueno, yo pertenecía a un grupo de baile cuando muchacho y todavía me queda algo de eso. Ajá, o sea que usted bailaba mangulina. Mangulina, merengue, son, todo eso. Yo pertenecía al grupo de baile de la Escuela Nazarina. ¡Guau! ¡Qué bien! Claro. ¿Hasta ahora cuál es la mayor satisfacción que te ha dado la vida? Mis hijos. Mis hijos. Indudablemente. Sin dudarlo. Mis hijos, verlos nacer, verlos crecer y sobre todo verlos desarrollarse de manera tan correcta. Tú no te imaginas, te imaginas porque tú también tienes esa dicha. Ver los hijos desarrollarse y tú saber que en un deterioro como está esta sociedad y tú decir, caramba, ¿qué yo he hecho para merecer tanto? Yo estoy exento de todo lo que la gente dice, que la juventud de ahora esto, que la juventud de ahora... No, yo tengo una juventud... ¿Qué tú crees que has hecho con tus hijos? Acompañarlo en todo el proceso, en todo su proceso y ser sincero con ellos. En casa no hay pose. Mis hijos y nosotros tenemos una gran confianza. O sea, acompañarlos siempre. Eso es lo que hay que hacer. Yo no ordeno nada en mi casa. No soy rígido. No, al contrario. Mi esposa sí es rígida, yo no. O sea, en tu casa. Él es los derechos humanos y la señora es la policía. Yo hago llamados a la conciencia. Eso me ha dado resultados con la familia, me ha dado resultados en el negocio, me ha dado resultados con mis trabajadores, con mi equipo de trabajo en la política. Yo nunca impongo nada. Cuando yo creo algo, tengo cuidado en cómo decirlo. Y le digo a mis hijos, ¿ustedes han tomado en cuenta tal o cual cosa antes de usted hacer eso? Le hago una pregunta. Y si me dice, ah, no, yo te digo, si tú lo tomaste en cuenta, y me voy. De allá para acá, si iba por mal camino, se endereza. Así es. Pero si tú se lo impones, terminan peleando y llevándote a la contraria. Entonces yo usé eso desde siempre y busco la manera de que la gente haga conciencia. Cuando la gente hace conciencia, tú puedes estar seguro que la cosa la hace bien. Tú estás haciendo con conciencia. Cómo no. Juan. Qué placer. Placer. Suerte. Éxitos. Bueno, pues gracias. Gracias a nuestro invitado, a Juan Pérez. Gracias a Carolina de Soto y a Elpi Enríquez. Elpi Enríquez. De Raider Lock. Así es. Gracias a Alex Cuellar por su Hollywood detrás de cámara. Y también pues agradecer a todas las personas que cada sábado nos acompañan. Esos son los más importantes. Salud para todos. Salud. Feliz resto de la noche. Salud. 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 Salud.